El Domingo al amanecer Yo invité a Guadalajara a comer Lecho, casado y un pastel Y una reba sale ser lucifer Le ofrecí un poquito de ensalada Arroz con actores también Ya no sé ni siquiera lo notaba Guardando mi carne, quiso coger Joder, hueso, mami, caminata, mami La presión no te cae, mami María, tu abuela, que tengo un cuento pa' ti Joder, hueso, mami, caminata, mami Caminata, mami Mami, caminata, mami, caminata, mami Awesú Ex Manhattan Quaso Coco Cara Dcare FBI El Chás Quaso ¡Suscríbete al canal!